pero ahora es viernes ahora es frío si yo traigo playera hoy es porque quiero traer pero no es porque sea obligatorio y eso es una regla que pusimos y en ningún momento lo hemos cambiado o si no si ese momento yo me recuerdo que un viernes a mí me habanaron no no pero me refiero que si hemos cambiado la regla de que el viernes no tenemos que venir y eso ya no no todos todos dijimos de que los viernes ya no existen los viernes pero no hemos hecho en el viernes no como no discúlpenme pero pero El otro viernes yo puedo traerlo Claro, traelo Más el viernes frío Más el viernes frío Es que todos los viernes son frío Todos los viernes son frío Yo puedo traerlo No, no pasa Pero es que ¿Cómo que no? ¿Por qué? Pero decime por qué no pasa ¿Qué pasó? El viernes podemos venir como nosotros querramos O sea, no pasa nada pues ¿Ves? Es tu cara, papá Tío Es tu cara, papá ¿Qué pasa es que han habido viernes que ponen a leer al pueblo? Exactamente El pueblo es el que manda Ahora que no sea la excepción Lo siento mucho, pero al menos que ustedes quiten esas reglas de los viernes Ahí viene el pueblo Al menos que ustedes quiten las reglas de los viernes Entonces, pero ¡Pueblo! 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 Andan allá como para una hora de aquí Sí ¡Pueblo! ¡Pueblo! Bueno, ahora aquí viene el bonaco que va a decir ¡Ah! ¡Ahí está! El bonaco va a dar su opinión ¿Y el bonaco por qué? ¿Pasa o no pasa? Ok ¿Pasa o no pasa? No pasa ¿Pasa o no pasa? No pasa Ah, no pasa ¿Por qué? No pasa ¿Por qué van a ser bócrita? ¿Por qué? ¿Es que no. ¡Pero es viernes! ¡Pero es viernes! ¡No! ¡No! ¿No nos ha respetado? ¡No, y es que viene provocando! ¡Usted no nos ha respetado! Puéntenme un video donde yo le he rompido algún pantalón Tal vez no hay un video donde usted esté rompiendo el pantalón pero usted ha alborotado al pueblo lo del pueblo no fue ni idea no, pues yo que voy a ir a este señor pero usted de ahí se agarró usted de ahí se agarró y el pueblo dijo, ya no se respeten los viernes fríes porque somos vinares a ver, rómpalo y ya me voy para la casa no, no, mejor te pido no, no, no no, tranquilo, no te llaveme vamos a ver que dice el pueblo hay que ver, hay que ver la decisión del pueblo depende de lo que diga el pueblo porque no les conviene por eso no lo rompen les entrego el cheque con el pantalón rompido si, está bueno pero vayan por el cheque primero hay que ir aquí ahí están los cheques no, pero déjalo hay que ser inteligente si no les da los cheques se los paguen no, 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 no trae los cheques porque yo no he hecho esta casa todavía prácticamente me la paga desde el río anda a traer los cheques yo no tengo la vida delatado a ver, a ver quien va a romper el pantalón yo estoy viendo no, que va a romper el pantalón estamos diciendo que no pasa no que lo vamos a romper ahorita exactamente es por nosotros simplemente decimos no pasa no pasa no hay cheques no hay cheques no hay cheques así que vamos a dejar vamos a ver más tarde si, la opinión del pueblo el pueblo depende de lo que diga el pueblo vamos a tomar decisiones porque ayer pasó bueno, ok aquí la culebra no pasa ok el que es? no, basta es la culebra es lo que hay yo no tengo pero no está roto ni nada hoy solo vengo a dejar los cheques porque voy a hacer unos estimados así que si van a hacer algo háganlo ahorita y aquí estoy y si no lo voy a sentir mucho porque yo solo vine a dejar los cheques y ya me voy reglas son reglas yo no hago solo esto para que ustedes tengan trabajo la otra semana yo tengo que ir a hacer a ver trabajo entonces yo ahorita voy a ir a ver trabajo y ya no voy a regresar por eso te dije que aquí está pero no voy a traer este pantalón ya dije que no con todos mis zapatos ahí entonces vaya entonces pues vaya aquí estamos pues vaya pues pues es que yo si ustedes dicen que no si hombre porque como el problema es que yo vine a dejar el cheque y yo voy a ir lejos a ver los trabajos ahorita o sea no voy a venir aquí ya puede ser cerca puede ser lejos pero vamos a esperar al pueblo por lo mismo que vos has dicho que es mentira que es muy respetable eso no 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 he dicho yo que no hemos cambiado la regla del viernes no le hemos cambiado alguien que me diga que la cambiamos no es que no se ha cambiado pero ya no ha habido devanadas ahora vamos a esperar al pueblo a que decida si te devanamos o no te devanamos porque existió porque existió el pueblo porque el señor lo alboró pero si no pasa van a haber daños colaterales pero si no hay problema no 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 yo no estoy de acuerdo ustedes lo están tomando como venganza a ustedes porque yo nosotros simplemente le queremos pagar con la misma y yo ¿por qué? ¿el pueblo le ha pagado? pero ¿quién lo alborota? pero yo no estoy diciendo nada con los daños colaterales bueno pues tenemos que estar a las 9 de la mañana así que pero vamos a la tarde mañana ahí ya llegamos a la tarde a su casa yo todavía no he terminado el medio de trabajo ya me lo han pagado no nos pueden pagar días que no hemos trabajado no te plazas no no te plazas no ahí estamos vinagre ahí pues